Voy a arrancar tu pescozo y hacer un comentario a esa publicación que está haciendo... Hola amigos, buenos días. Nos dirigimos a otro bello día. ¿Hoy a dónde vamos? Hoy vamos para Global Tower. Vamos a una reunión. Ahora amigos, estamos listos. Ese outfit, modelalo. Y pues amigos, hace un frío que no sé cómo vamos a soportar Tom. Sí, yo estoy con un outfit fino, entonces hace mucho frío para mí. Y para eso estás más tranquilo. Yo por eso voy, muy tapada amigos, porque no soporto este frío. Así que ahorita los llevaremos y nos acompañarán a ver todo. Amigos, les quiero enseñar las oficinas de Cleveland. Ya estamos aquí, tuvimos una reunión y estamos hablando sobre cosas muy interesantes. Nos están contando un poco sobre todo lo que trata la empresa. Y me encantó que las oficinas están increíbles. De verdad están muy divertidas. Tengan ganas de trabajar aquí, amigos. Ahora les voy a enseñar para que vean un poco. Hola a todos. Solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Ahorita es que me sorprende. Están muy divertidas estas oficinas. El piso, como pueden ver, es de pasto. Me gusta que todo es ventana. Hay muchísima iluminación. Las oficinas están abiertas. Hay mesas de trabajo. Esta es una mesa de trabajo. Ahora no las están ocupando porque venimos a hacer algo especial. Venimos a tener como una junta con todos. Y a que todo el equipo nos escuche. Ha sido muy entretenido y muy divertido. La verdad nos han tratado muy increíble. Y me sorprende que, como les digo, las oficinas están como muy dinámicas. O sea, las ves, te alegran. Están divertidas. Tienen color. No son como todas grises, aburridas. Eso me encanta. 10 de 10. Creo que es un lugar en el que podría trabajar, amigos. Me gusta, aparte, que hay un ambiente muy cool. Muy agradable. Muy amable. Nos han tratado muy, muy bien. La verdad, hay mucha tecnología aquí. Mucha transformación. Es una empresa muy increíble. Y la verdad es que estoy quedando demasiado asombrada con toda la tecnología que hay aquí. Y con todas las personas con las que trabajan. ¡Wow! Quiero que vean este escritorio que es una bici. O sea, vean, tengo toda una bici. Amigos, este fue nuestro primer día en las oficinas de Globant. Esto fue todo lo que hicimos. La verdad es que fue un día muy divertido, muy dinámico. Aprendí muchas cosas. Entendí muchísimo más sobre Globant. Así que mañana igual tenemos que venir muy temprano. Les voy a grabar todo. Y ahora ya nos vamos de aquí. Hello, amigos. Oigan, hoy es el segundo día aquí en las oficinas de Globant. La verdad es que les quería enseñar desde que estábamos en el hotel. Pero, amigos, me desperté tarde y me estaban esperando. O sea, qué vergüenza. Bueno, no me desperté tarde, sino que tardo mucho en arreglarme. Entonces, como que todos estaban abajo y me estaban esperando. Y Tom me quería mierda. O sea, Tom empezó a mandar mil mensajes. Les quiero enseñar esto. Les quiero enseñar esto. Vean, Tom me empezó a escribir. Me empezó a mandar notas de voz y me empezó a llamar. Preguntándome que dónde estaba. Y después de todo esto, amigos, bajé y Tom me dijo. Esperen, es que lo estoy intentando buscar. Estaba hasta aquí. No tengo dicción. ¿Cómo están, chicos? Bueno. Buen día. Yo voy a mostrar el Globoscent. Mira. Venga para acá. Bueno, tenemos una televisión acá para mostrar las cosas que vamos a aprender. Tenemos también chicos. Esta es una chica. Estás muy contenta de trabajar acá, ¿no? Yo no. Bueno. Tenemos también muchas otras cosas. Es muy, muy espacio. Tiene muy espacio. Espacio. Perdón. No sé hablar después. Tenemos este chico también que están muy tristes por acordar tan temprano. Dígame. ¿Cómo estás? Es re mal. Perdón si estoy un poco trabado pero acabo de despertar. Aunque una vez que arranco yo no puedo parar porque lo que quiero lo voy a pensar. Tengo muchas ideas para mi mente idealizar y las voy a conectar. Es lo que hago bien o mal. Solo pienso en hacer, en realizar, en crear nuevas cosas para el mundo cambiar. Como Globan. Porque el cambio que yo hago siempre es global. Y empiezo para tirar lo que es mi poesía. Agregándole rap, track y también melodía. La tecnología hace que mi freestyle le ponga la pizca y se reinvente cada día. Y me reinvierto cuando yo me empiezo a despertar. Cada vez que solo hago no lo puedo parar. Gracias por la experiencia que me podrían brindar. En un futuro si el freestyle no sirve ya sé dónde trabajar. Amigos, ahora Tom nos va a decir algunas groserías en su idioma. Y ustedes díganme si les da miedo solo escucharlo aunque no entiendan nada. Ahí va. Con esa cara no. Buen día. Ahora no sé como para que hay que hacer a Tom y que tenés que bailar. Amigos, nos vamos de Globan. Que experiencia tan cool conocerlos a todos. Ahora somos un team unido. Gracias por todo chicos. Los voy a extrañar. Amigos, llegamos a Facebook Argentina. Meta Argentina. Estamos aquí, vean. Hay mucha gente. Y ahora les voy a enseñar que nos reciben con comida deliciosa. Miren, está súper lindo por aquí. Venga, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a agarrar? ¿Qué vamos a agarrar? Todo lo que sea comestible. Todo, me encanta, me encanta. Así que les voy a enseñar lo que hay de comida. Está muy, muy cool. Y también les voy a enseñar lo que vamos a estar haciendo. Lo que va a estar pasando. ¡Qué cosa, Gina! Amigos, y nos dieron un regalo. Vean esto. Nos dieron un aro de luz. Ahí está. Se prende de aquí. Y nada, amigos. Ahora vienen por mí porque ya me voy al aeropuerto. Hoy me regreso a México. No me quiero ir. Estoy muy feliz aquí, pero es momento de irnos. Así que acompáñenme. Amigos, y aquí terminó el viaje. Lamentablemente. Estoy muy triste. Estoy en modo sentimental. Me quería quedar. Me la pasé demasiado bien en Argentina. Me encantó conocer a Argentina. Un poco más de la vez pasada. Y pues nada, estoy como muy, muy sentimental. O sea, que yo lloré en el camino del Uber. Venía llorando. Porque, no sé, como que me encariñé mucho con todas las personas que conocí. Con toda la gente. Obviamente aquí está Manu. Y me encantó ver a Tom por segunda vez. Y creo que ahora nos volvimos mucho más cercanos. Entonces lo voy a extrañar mucho, amigos. Pero fue un viaje muy lindo. Y espero regresar. De hecho, quiero regresar para mi cumple. Y vean, ahora ya estoy aquí en el aeropuerto. Ahorita les voy a enseñar. El vuelo ya sale como en 10 minutos. Y espero que todo salga bien, amigos. Oigan, yo de verdad, no pierdo el vuelo. Porque, wey, Dios me ama. O sea, yo ni en cuenta de que ya están haciendo fila para, para ya abordar. Yo estoy aquí muy chill, muy tranqui. Y, no, nos vemos que ya, amigos. De verdad, soy la persona más distraída del mundo. O sea, por eso, no confíen en mí. Cuando viajen, no. Vámonos, vámonos. Porque nos va a dejar el vuelo. Vean, ya hay gente informada. Así que, vámonos. Bueno, amigos, les quería agradecer porque somos 2 millones en YouTube. Qué locura. Oigan, algo que se me hizo una locura aquí en Argentina igual. Se me hizo muy bueno, la verdad. Es que ya no exigen como los cubrebocas. Yo me subí a muchos subvers sin cubrebocas. Fue a muchos lugares sin cubrebocas. O sea, en todos los lugares, yo nunca usé un cubrebocas. Ahora, en el aeropuerto y en el vuelo, sí lo necesitamos. Sí lo piden. Pero en toda Argentina, nunca lo pidieron. Y en México, sí lo siguen pidiendo mucho cuando subes al Uber. En los centros comerciales. Entonces, eso me llamó demasiado la atención. Y creo que es bueno. Ojalá que ya los quiten, amigos, porque no los tolero. Oigan, ya estamos en el avión. Ya nos vamos. Se terminó este viaje. Gracias por acompañarme. Les avisaré cuando ya me dijo.